Móvil de emergencia Una persona muerta y dos heridos En el kilómetro 21 por la carretera Que de Tegucigalpa se conduce A la zona sur del país El fallecido fue identificado Por las autoridades como Eslin Salazar, quien viajaba de ayudante En la unidad que lamentablemente Se accidentó por un supuesto De perfecto mecánico El vehículo tipo camión Con placas AAA 4989 Era conducido por Merlin Díaz, primo del ahora Fallecido, quien aseguró que Le falló el sistema de frenos En una pronunciada cuesta En el percance, un tercer ocupante Que también viajaba en la cabina Del camión, resultó herido Y fue movilizado al Hospital del Sur A petición de parientes De acuerdo a lo informado Las autoridades policiales Manifestaron que el pesado vehículo Cargado de frutas y verduras Viajaba desde los mercados de Comayagüela Con destino a la sureña ciudad De Choluteca Los restos mortales de Salazar Permanecían tendidos en una cuneta Mientras que la unidad En el potente impacto Quedó prácticamente destrozada Continuando con nuestra cobertura Anoche fueron ejecutados Fuertes operativos por parte De agentes asignados a la Dirección Nacional De Vialidad y Transporte En diferentes sectores de Tegucigalpa Uno de los objetivos principales De los agentes Era velar por el comportamiento De algunos motoristas Que irresponsablemente Infringen la ley Sorpresivamente La acción preventiva Tuvo lugar en el Boulevard Fuerzas Armadas A la altura de la Corte Suprema De Justicia Donde los uniformados Aplicaban las sanciones respectivas Decenas de licencias De comisadas Fue al final El resultado Dado a conocer Por parte de los miembros De la institución Policial Anoche en una funeraria Capitalina Eran velados Los restos mortales Del maestro Que fue raptado Y lamentablemente Encontrado o asesinado En Roatán Isla de la Bahía En el Caribe hondureño El fallecido Identificado como José Trinidad de Méndez De 59 años Conocido cariñosamente Como el Profe Trini Era el subdirector Del Instituto José Santo Guardiola En aquella localidad Se informó Que el maestro Desapareció El 9 de noviembre A las 9.30 de la noche Cuando salió Del colegio En una intensa búsqueda Por parte de familiares Amigos Y otras instituciones Fue hasta el pasado Sábado 24 de noviembre Que se encontró Pero lamentablemente Asesinado En una zona agreste Y dentro de un barril Con ácido Sus familiares Ahora exigen justicia Y gracias a la oración Y el apoyo De ese pueblo De Roatán Mi hermano fue encontrado Mi hermano estaba enterrado En una selva De Roatán Enterrado De tal manera Que mi hermano Nunca hubiera aparecido Si ese pueblo No se hubiera volcado A las calles No hubiéramos sentido El apoyo Sentimos el apoyo De las autoridades De la naval Del cuerpo de bomberos También ¿Verdad? También queremos hacerle El llamado A las autoridades Ya tienen las evidencias Estaban diciendo Que tenían las evidencias Que faltaba Que el cadáver O que llamaran Que era un secuestro ¿Verdad? Ahora ya tienen las evidencias Estamos esperando Respuestas Del director De la policía De Roatán Madrid Ahora a ver Que nos va a contestar Madrid Que va a suceder Con el caso De mi hermano Mi hermano Era una persona Honesta Honrada Trabajadora Humilde De acuerdo Al reporte Policial El profe Trini Era propietario De varios números De taxi Y de acuerdo A la versión De parientes Era un hombre De bien Mismo Que jamás Se le conoció Enemigos Mi tío Una persona Muy alegre Bondadosa Ayudaba siempre A las personas Que necesitaban Una persona Servicial Y tranquila Humilde El siempre Que venía De Roatán Ni siquiera salía El siempre Se quedaba En la casa Tranquilo Y con esto Como decía Mi tía Exigimos Una pronta Respuesta Porque lo que Nos estaba diciendo Era que estaban Esperando literalmente El cuerpo Y bueno Ya está Exigimos Una respuesta Exigimos Justicia Que se haga Justicia Porque esta muerte No puede quedar Como un indicador Más Como un porcentaje Más Su cadáver Será sepultado Hoy a las 3 De la tarde En el cementerio Santa Cruz Memorial Por la salida Al norte De Tegucigalpa En nuestro permanente Monitoreo Del hospital Escuela Anoche Se reportó Varios ingresos A la sala De medicina Interna Para el caso Procedente De la colonia Las Torres Llegó Linda Martínez De 32 años Al presentar Una supuesta Intoxicación Alcohólica De acuerdo Al dato De parientes La mujer Ha caído En un fuerte Cuadro depresivo Por supuestos Problemas Con su pareja Asimismo Se reportó El ingreso De su humilda Del Carmen De 27 años Procedente De Vallecillo Francisco Morazán Según el informe Médico La mujer Presentaba dolor Abdominal Y llegó Al centro Asistencial Prácticamente Inconsciente Agentes Asignados Al cuarto Batallón De la policía Militar Del orden Público Recuperaron Anoche Los documentos Personales De una mujer En la colonia Villa Unión De Comayagüela Los miembros De la institución Armada Identificaron A la fémina Como Lilian Rodríguez Díaz Originaria Y residente En esta capital De acuerdo Al reporte De las autoridades El monedero Con sus documentos Personales Y tarjetas De crédito Fueron encontrados En el baúl De un taxi Cuyo conductor Permanece Pendiente De investigación Anoche Agentes Asignados Al departamento De delitos Contra la propiedad De la DPI Reportaron El arresto De dos sospechosos Acusados De robo En el barrio Morazán De Tegucigalpa A los detenidos Se les investiga Por más de 30 Denuncias De personas Que fueron víctimas De asaltos Y ahora Los reconocen Según los detectives Además Se informó Que los arrestados Operaban En la colonia Palmira Boulevard Morazán Y zonas Aledañas Al momento De su detención Se les encontró En poder De un vehículo Tipo turismo Dos teléfonos Celulares Y una computadora Propiedad Del testigo Ahora protegido Que permanece Hospitalizado Los agentes Que participaron En su captura Indicaron Que los sospechosos Interceptaban A sus víctimas Los amenazaban Y si oponían Resistencia Los golpeaban Para despojarlos De sus pertenencias Con las imágenes De Edgardo Girón Y el apoyo De Edwin Aguilera Y en nombre De todo un equipo En turno Finalizamos Nuestro resumen Polizal De la noche A bordo De la móvil De emergencia THSH Buenos días Móvil de emergencia Dígan Aguilera Nuestro resumen Dígan Aguilera Dígan Aguilera